¡Mamá y papá! ¿Tío, Lucio? ¡Soy yo! Sí, eso es lo que creí hace un rato. Niños, ¿qué te lo viste? Ay, mi amor. No, ¿qué haces tres? ¡Inicien fácil! ¡Ojos, Lancer! ¡No solo reláctate y deja que la cabina! Tengo buenas amigas. Al menos tengo... Tengo principio. Dale al botón de subir. ¡Ok, papá! ¡Ahora va! Eran legales. ¡Jamás! ¡Jamás! Quiero un poquitín, tin, tin. ¡Ah, hipoxia! ¿Cuánto te falta si luego mueres? No quiero hacer veras. ¡Están girando! ¡El estatus legal de los super ciudadanos! No soy based on the highway. ¡Gracias!